Vamos a revisar los cómputos. Estos son los cómputos. Vamos. Bailarines. En primer lugar, Valentina. Valentina Tello. Y en el último lugar, Jasna Zubik. Usted puede votar llamando al 700-03-07 en Santiago, 700-03-07 en Regiones, y 77-75 en Blas. Así están los cómputos de bailarines. Nadie quiere ir a Cabellagor, decisión del público. ¿A qué número llamamos, Jaime? 700-03-07 en Santiago, 700-03-07 en Regiones, y 77-75 celulares. Muy bien. Oiga.